Cuando te reconocí Ya era tarde porque no eras para mí ¿Qué daría yo por ti? Si quisieras conocerme Y esa tarde junto a ti Y mis historias que te hacían sonreír Comenzamos a sentir Mas yo ya confiaba en ti Y el destino me enseñó que hay que luchar Por lo que uno ama y así lo conseguirás Y llévame hasta donde estés Y solo a ti te seguiré Concédeme esta noche que el sol no se amanece No sabes cómo te busqué Ni cuánto yo te amaré Concédeme una vida y juro que te cuidaré Ya tenías que partir Y ese tren te llevaría lejos Muy, muy lejos Si te quedarás junto a mí Y le rogué pidiendo Al cielo que separas el tiempo Y el destino me enseñó Que hay que luchar Por lo que uno ama y así lo conseguirás Y llévame hasta donde estés Y solo a ti te seguiré Concédeme esta noche que el sol no se amanece No sabes cómo te busqué Ni cuánto yo te amaré Concédeme una vida y juro que te cuidaré Mi princesa no te vayas Este sueño empieza aquí Dime tú qué haría ahora yo sin ti Yo sin ti Yo sin ti Y llévalo hasta donde estés Y solo a ti te seguiré Contrédeme esta noche que el sol nos ve amanecer No sabes cómo te busqué Y cuando yo te amaré Contrédeme una vida y juro que te cuidaré